Venezuela, muy buenos días. Información de último minuto. A esta hora nos trasladamos a La Habana, Cuba, con información de interés nacional. Iniciamos esta transmisión desde el aeropuerto internacional José Martí, donde a esta hora hace su arribo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros. Vemos a través de las imágenes, si la pueden pochar en este momento, para que puedan apreciar la llegada del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a La Mayor de las Antillas, para lo que será su participación en este gran debate internacional. 134 países se concentran acá en La Mayor de las Antillas para dar este debate necesario, que tiene como tema central cuáles son los desafíos, cuáles son los compromisos que deben asumir los jefes de Estado para hacerle frente, precisamente, a los grandes retos y a los grandes problemas que enfrenta la humanidad, producto de la crisis climática, así como también garantizar el acceso a las nuevas tecnologías para garantizar el desarrollo de los pueblos. Otro de los temas que van a ser tema en este gran debate está relacionado con seguir impulsando la multipolaridad desde los países del sur. Es la visión, es el tema central de este gran bloque multilateral que concentra 134 países y que representa el 80% de la población mundial. Les decía que días anteriores el canciller de este país se daba declaraciones y daba cuenta, detalles más generales, sobre cómo será la realización de este evento tan importante y que además trascendental para seguir impulsando la multipolaridad. Recordemos que esa ha sido siempre la diplomacia de paz de Venezuela, la visión, esa que impulsó el comandante Chávez en el año 1999 y que ha marcado, ha sido trascendental y transversal en la diplomacia de paz de Venezuela. Seguir impulsando ese mundo multipolar, la unidad, la integración, no solamente de la patria grande, sino también de la integración de los países que integran esos en vía de desarrollo. Otro de los temas centrales es precisamente aportar cada uno de los países que traen a esta cumbre. En el caso de Venezuela podemos mencionar algunas de las grandes características y grandes aportes que va a hacer en este gran debate, haciendo referencia sobre las iniciativas y las investigaciones que adelanta la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de las alertas tempranas que van a permitir hacer ese aporte para contrarrestar aquellos grandes daños en relación justamente a esos efectos del cambio climático. Vemos a través de las imágenes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acá en el aeropuerto internacional. José Martí le acompaña a la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Vemos allí el estrechón de mano que le hace a la ministra Bexy Díaz, ministra del Comercio de la República de Cuba. Ese estrechón de mano que además reafirma y fortalece esa gran unión que poseen estas dos naciones hermanas como es Venezuela y Cuba. Vemos también allí otras autoridades en representación del gobierno cubano que le dan la bienvenida. Vemos allí además unas flores que se les otorga a la primera combatiente, Cilia Flores, en ese gesto de cordialidad y amabilidad, en este recibimiento que le hacen al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a la mayor de las Antillas. Vemos allí ese estrechón de mano, Cuba y Venezuela nuevamente impulsando esa integración de la patria grande, además unidas por una gran historia, esa historia que retomaron los comandantes eternos Hugo Chávez y Fidel Castro y que se ha materializado a lo largo de los años con innumerables convenios y proyectos de cooperación que van justamente dirigidos a garantizar el bienestar social de los pueblos. Vemos allí el recibimiento por parte de las autoridades militares también de este país. El presidente Nicolás Maduro Moros, acompañado de una extensa comitiva por parte de la República Bolivariana de Venezuela, que estarán en representación de la nación en este debate internacional que se desarrollará acá en la mayor de las Antillas este viernes y sábado. Les decía que el tema central de esta cumbre hace referencia al compromiso que van a asumir los jefes de Estado y de gobierno para democratizar el acceso de las tecnologías para garantizar el desarrollo de los pueblos del sur. Vemos allí además los honores que le hacen al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, de acuerdo a su investidura como máxima representación de la nación bolivariana. Lo aprecian a través de las imágenes, nosotros estamos transmitiendo en vivo, indirecto, desde el aeropuerto internacional José Martí. Vemos allí el desplazamiento de las autoridades, tanto venezolanas como cubanas, dando esa cordial bienvenida al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Se espera que la cumbre esté dando su inicio con el saludo inaugural, la gala inaugural, a eso de las 9 y 15 de la mañana y que la foto oficial se estaría realizando a eso de las 9 y 50, donde se espera y estaremos viendo, por supuesto, la participación de Venezuela en la representación del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Les decía que la visión y la idea, por supuesto, que trae Venezuela nuevamente a este foro y que no solamente lo ha hecho en otras oportunidades en el G77, sino que también lo ha reiterado en diferentes momentos y en diferentes plataformas del multilateralismo, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Vamos a apreciar en este momento los honores que le hacen al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Les decía que la propuesta que Venezuela trae a estos espacios, y porque lo ha reiterado en otros momentos, es seguir impulsando el multilateralismo y ese mundo multipolar y multicéntrico que garantice la toma en las decisiones de todos los países en igual de condiciones, que se impulse la equidad de cada uno de los estados en los proyectos, en las iniciativas, que por supuesto surjan de estos encuentros tan importantes, que concentra una gran cantidad de países y que además es muestra del interés y del compromiso que tienen cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno por darles respuestas concretas a las grandes demandas de la humanidad. Vemos a través de las imágenes el desplazamiento del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la ministra del Comercio Interior de la República de Cuba, Bexy Díaz. También vemos a través de las imágenes a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, en ese desplazamiento, ese recibimiento cordial. Decía el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrillas que el ambiente de cordialidad y por supuesto el pueblo cubano es recibir con esa alegría que caracteriza al pueblo cubano a cada una de las delegaciones que han dicho presente acá en La Habana, Cuba, para participar de este gran debate internacional. Les decía, estamos a pocas horas de que se inicie esta gran asamblea acá en el centro Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Nosotros con esas imágenes y con esa información vamos a seguir dando esta cobertura especial de lo que será la cumbre del G77 en Mazina. Recordemos del año 2023, Cuba se convierte en la anfitriona, es la anfitriona y por eso está dando ese gran recibimiento a cada una de las delegaciones. Cuba asumió ese compromiso, ese reto tan importante en el mes de enero a lo largo de lo que ha sido este año 2023. Cuba ha sido el epicentro de la geopolítica mundial con importantes debates donde se han abocado cada uno de los ministros de las diferentes carteras, como es el caso del turismo, como es el caso también de la cultura. Estos encuentros que han derivado precisamente en este texto que va a ser leído el día sábado en la declaración final, que además de estos grandes aportes que hacen los países del sur, también hay una voz que alza el bloque del G77 en Mazina para seguir contrarrestando todas esas políticas que van precisamente a doblegar a los pueblos y que alza la voz nuevamente acá. ¿De qué estamos hablando? De los bloqueos, estamos hablando de las medidas coercitivas unilaterales que subren precisamente algunos países en vía de desarrollo y que están concentrados precisamente acá en el bloque G77. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta plataforma se convierte una vez más en un espacio propicio para seguir alzando la voz en contra de esas políticas que se impulsan desde esas grandes potencias imperiales y que han querido no solamente socavar la paz en los pueblos, sino también detener el aumento de los países que integran este importante bloque multilateral. Con esta información nosotros vamos a retornar este contacto a Caracas. Viene tan atentos para seguir llevándoles a ustedes todas las incidencias sobre cómo transcurre la cumbre del G77 en Mazina de este año 2023. Adelante.